Hola amigo trombonista, hoy vengo a hablarte de mi consultoría profesional. Sois muchos los que llegáis a mi página web y queréis hacerme alguna cuestión y tener alguna respuesta concreta y que al mismo tiempo ayude y que tenga un alto valor. Bueno, hay mucha gente que no sabe cómo llegar a la consultoría. Ahora, una vez estáis en mi página web, que es esta, este es el frontal de mi página web, podéis comprobar que hay varios elementos en mi página. En la parte superior de la página también hay varias secciones en las que podéis acceder, cómo es sobre mí, quién soy, qué cursos imparto, qué proyectos tengo, mi libro de trombón con trabajo, mi agenda de conciertos y de actividades, el blog, que es muy importante, donde publico periódicamente artículos de interés para todos, y también la sección de tienda store, que es donde tengo alojado mis cursos, libros y varios productos. Y finalmente el contacto. Bueno, pues cuando estás en mi página web, aquí en la parte derecha, hay una pequeña pestaña que dice consultoría profesional aquí. Entramos en esta pestaña y nos dirige a la página de consultoría. Bajamos un poquito y aquí te explico qué es lo que te ofrezco. ¿Necesitas ayuda para tus dudas? ¿Quieres saber cómo resolver un problema y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres dejar de perder el tiempo y ser atendido por un experto? ¿Necesitas tener la respuesta definitiva? Pues bien, con el servicio de consultoría puedes obtener respuesta clara, rápida y objetiva a tus dudas y a tus inquietudes. Desde tan solo 5 euros o 6 dólares puedes encontrar un gran alivio a tus inquietudes. Tendrás una respuesta totalmente objetiva y concreta a tu consulta o duda sobre cualquier tema relacionado con el trombón. Estos temas pueden ser de pedagogía, estudios, organización personal, temas laborales o, por ejemplo, ¿qué instrumento escoger? ¿Por qué no? La respuesta será certificada y firmada por mí, Javier Colomer, y a tu nombre, es decir, va a ser siempre de tu propiedad. Esto es un certificado que garantiza que he sido yo el que te envía y el que trabaja en tu consulta y será garantía de tu aprendizaje. Bueno, pues para este servicio tengo cuatro opciones. La opción A es una respuesta que te envío en formato de texto. Recibirás la respuesta a tu consulta en un texto en PDF y certificada con una amplia explicación a tu duda. La opción B, en esta opción recibirás la respuesta a tu consulta en un vídeo personalizado y dirigido a ti, certificado y con una amplia explicación a tu duda. Voy a grabarte un vídeo explicándote tu duda. La opción C es un poco diferente y consiste en acordar una cita para realizar una videoconferencia en vivo de 30 minutos para resolver tu duda in situ, es decir, en el momento, la cual después, posteriormente, será grabada y enviada a tu dirección de e-mail. Y una de las novedades es la opción D. Te beneficiarás de dos consultas al mes en vídeo, igual que en la opción B, es decir, recibirías la respuesta de tu consulta en un vídeo personalizado y dirigido a ti, además de que recibirías una clase magistral al mes, una clase magistral de 30 minutos. Todo esto durante un año, tanto las dos consultas como la clase magistral. En total recibirías 24 consultas más 12 clases maestras diferentes. ¿Hay algún testimonio de los que han probado la consultoría? Aquí puedes leerlos cuando entras en mi página web. Y para poder beneficiarte de alguna de las opciones que tenemos aquí, la opción A, opción B, opción C o opción D que te acabo de explicar, simplemente tienes que hacer un clic en la pestañita que tú desees. Por ejemplo, escogemos la opción A, que son 5 euros, y cuando tengas elegida una de tus opciones, que solo se puede elegir una, le dices Compre ahora. El sistema automáticamente te dirige al proceso de compra. Aquí puedes ver que se ha elegido la opción A, que es respuesta en formato de texto, que vale 5 euros. Puedes hacer más consultas según tu conveniencia, o simplemente quedarte con una. Una vez tengas ya hecha tu decisión de compra, le das a Continuar. En este apartado, aquí, donde pone Order Comments, es donde tienes que poner tu consulta. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar mi registro agudo? Esta pregunta, que puede ser más extensa, por supuesto, se queda aquí grabada. Posteriormente, tienes que elegir uno de los métodos de pago, o bien con tarjeta de crédito, o bien con el sistema PayPal, o bien con transferencia bancaria, donde aquí te aparecen todas las instrucciones para poder hacer el pago por este proceso. Vamos a elegir, por ejemplo, pago con tarjeta de crédito, o débito. Bueno, pues aquí pondrías tu correo electrónico, aquí tu nombre. Si te apetece poner tu número de teléfono, también lo puedes poner. Y después, vamos a Continuar. Te aparecería la confirmación del pérdido, en el cual tendrías que poner tu número de tarjeta, el mes que te aparece en tu tarjeta de caducidad, su año, el número de seguridad que está en la parte trasera, y lo más importante es que estamos en un método de pago seguro. Cuando todo eso esté totalmente rellenado y correctamente, le das a pagar ahora. En ese momento, yo recibiré un email con tu pago y con tu consulta, la cual recibirás pasada una semana, ya que se necesita unos días para trabajar en tu consulta. Y bueno, todo esto es el proceso de compra y cómo conseguir una consultoría desde mi web. Espero que te haya servido. Y cualquier cosa, ya sabes que puedes contactar conmigo en mi web javicolomer.com Saludos.